La pelota para Mendoza, tocando bien por izquierda para Julián, tiene mucha gente dentro del área nacional, Julián enganchó, atención, sigue Julián, metió el centro, pelota arriba, va saltando el zorro, ganó de cabeza, le queda Silvio Torales, le atiene Torales para el zorro, con peligro, remata al arco, cruzó, se mete Julián, tiro gol. ¡Gol! ¡Paraguayo, Paraguayo, Paraguayo! Gol de Nacional, 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 Julián, Julián, Julián Benítez, jugada que en la gesto por izquierda el centro para el zorro, bajó muy bien, acomoda para Silvio Torales en el punto penal, pelota al vacío, cruzó, cruzó el balón Freddy José Vareiro, y así como lo indica en el manual del fútbol, cierra Julián, toque suave, fino de Julián, casi sobre la línea, transpone la misma, quita el arquero Sosa, pero el asistente marca el gol, Nacional, Nacional por la Copa, atención, hace historia aquí en el Defensores, Julián autor de la conquista, el marcador ahora, Nacional, Nacional, querido, Nacional, uno, de Lezar, fiel de Argentina, cero. La opinión de Juan Eduardo. Jugada de Julián Benítez por el sector izquierdo, gambetea aquí, gambetea allá y lo venía presionando Villalba, hasta que Julián envía un centro, largo de izquierda a derecha, donde aparece el zorro Vareiro, elevándose, bajando esa pelota en el vértice del área grande, en la posición de Silvio Torales dentro del área, que la aguanta perfectamente, pica al zorro por derecha, el pase perfecto de Torales a profundidad que encuentra, en velocidad al zorro Vareiro, que saca el remate cruzado por bajo, no cierra Tobio, no cierra Domínguez, si lo hizo Julián Benítez, que con la pierna zurda empuja esa pelota, hacia el pórtico de Sosa, que ultima recursos no puede despejar, por obra de Julián Benítez, señores, la Academia Nacional, le gana a Vélez por 1 a 0. El gol se produjo a los 41 minutos, segunda etapa, gol 287 de la Copa Libertadores de América 2014, segunda anotación de Julián Benítez en esta competencia.